Bueno, estamos de regreso aquí en este espacio Operación Deportiva Radio En este sábado, 22 de septiembre Ya estamos en octubre, señores Ya casi Apenas días Señores, ya escuché la noticia De que Víctor Mercedes Estará practicando con el equipo de las ailes ¿Cómo? ¿Oficial eso? Sí, ya Está en Monavita bateando esta mañana ¿Oficial? Está en Monavita bateando ¿Y le queda para batear cero coquito? No, pero no el coque, el vacío Por algo maniata lo invitó Más respeto para nuestro amigo Víctor Mercedes Caminante Saludar Saludar aquí en cabina Nos distingue en esta tarde Nuestro amigo Mayovan Excedeño Y también Nuestro amigo Michael Cruz Mejor conocido como Poloy Que están aquí en este programa En esta tarde de Operación Deportiva Radio Buenas tardes Muy buenas tardes Ciudad de la Romana Y el programa número uno de la deportiva Aquí en la Romana En la zona este del país Operación Deportiva Claro Este es el programa número uno Para mí es un honor Compartir microfonía Con ustedes Los guruses de este deporte Y mi hermano y amigo Michael Cruz Que nadie lo conoce Lo conoce como Poloy Gracias por la invitación Nos sentimos muy bien Para así estar hablando un poco De lo que nos gusta Que es el béisbol Y el deporte en general Excelente En el día de hoy Le hacemos la invitación Para hablar de un tema Muy complejo Muy interesante Y que mucha gente aún no entiende Y es que recientemente Entrenadores independientes Firmaron un acuerdo Con Major League Baseball Para controlar Las sustancias prohibidas En aquellos jóvenes O muchachos Que se están preparando Para el estrellato Realmente Para que la gente Entienda un poco Quien nos puede explicar Realmente La situación Que fue lo que pasó Y entonces Que ustedes están reclamando ¿Quién nos dice? Buenas tardes Una vez más Mira La Major League Hice una reunión Con los 35 entrenadores Más cotizados Aquí en República Dominicana Y le presentó Un proyecto de Como dicen Entre comillas Hacerle doping A los niños De 10 y 11 años Pero este asunto Es más allá De lo que se piensa Este es un asunto Que te está dando A la mayoría de las autoridades Que te investigue Tu teléfono Tu teléfono Tu Facebook Todas tus cuentas De banco Es decir Que es algo más complicado Pero lo que nosotros Estamos exigiendo Es que sea igualdad Para todos Porque solamente Esos 30 que ellos invitaron Solamente firmaron El documento 20 entrenadores En esta semana pasada Ellos hicieron Una actividad Allá en Boca Chica En el Play de los Cups De Chicago Solamente con esos 20 entrenadores Que son los únicos Que tienen el privilegio Porque firmaron El acuerdo hasta ahora Ahora bien Nosotros como Somos mayoría Que estamos encabezados Por nuestro compañero Y amigo El señor Artín Jacobo Desde San Pedro de Macorís El señor Julio Basora Desde Santo Domingo Y algunos otros Colegas Incluyendo también Nuestro hermano Polo Y varios de aquí De las romanas Estamos luchando Para que tengamos Toda igualdad De beneficio Porque ahora mismo Tú firmas un pelotero Polo firma un pelotero Y va al banco Y él tiene que recibir Su dinero Fuera del banco Mientras que los que Filmaron el documento Entran al banco Y cobran Dentro de la oficina Su dinero Es decir que No hay igualdad De beneficio Para ellos que firmaron Y nosotros que no hemos Firmado el documento Polo Y tu punto de vista Respecto de esta situación Bueno Lo primero es que Hace muchos años Nosotros venimos luchando Con las Con las cosas Que nos quiere poner Major League Baseball Ahora Lo que ellos Le han dado A esos entrenadores Que firmaron Viene siendo como Un caramelito Empenenado Es lo que se está llamando El background check Que es donde Major League Tú le permites Al firmar eso No es un contrato Sino es un acuerdo Entre Major League Y esos entrenadores Que acaban de firmar Ese documento Donde Major League Tiene la capacidad De investigar Tu cuenta de ahorro Investigar tu pasado Y yo soy de las personas Que creo que A veces tú puedes tener Un pasado Un poquito difícil Pero te puedes Regenerar ¿Entiendes? Entonces Lo que yo considero Que ellos están Tratando De que esos entrenadores En dado caso Estén del lado De ellos Y no del lado De la masa Otro punto Es el siguiente Cuando tú Pasas a formar Parte de ese grupo De MLB Ya tú estás Ya tú estás Siendo Indiferente Entonces aquí Nosotros tenemos Igualdad En este país Todos somos iguales Entonces Major League No puede hacer eso Que está haciendo Porque lo malo Que veo en eso Es que ellos Debieron convocar A todos los entrenadores Como ellos vienen haciendo Porque es un plan piloto Ellos me explicaron Un plan piloto Pero en un plan piloto Tú vas al este Viene a Cala Romana Y le presenta el proyecto Va a San Pedro Y presenta el proyecto Ellos no Ellos jalaron Ciertas personas Lo pusieron Le dieron Ciertos privilegios Pero lo que no saben Es que ellos mismos Están poniendo el cuchillo En la garganta ¿Por qué MLB Realizó esto? O sea ¿Por qué escoger Un grupito nada más? No un grupo Ellos escogieron Que ellos creen Que son los que tienen Los dueños del negocio En la República Dominicana Estamos hablando De gente que firma Al año Un grupo de jugadores Con una cantidad De dinero muy alta Por ahí hay otro grupo Que no firmó Que también son Personas que firman Muchos peloteros caros Lo que pasa es que La Major League Quiere implementar el draft En el 2001 En el 2021 Entonces Eso va Eso va No pero El CBA Nosotros estamos trabajando Junto a Miguel Batista Un ex grande liga Que pertenece al Pertenecía A la asociación De peloteros De grandes liga Que es el que nos está dando La cara ya Porque se está manejando eso Si quieren poner el draft Que sea de igualdad Como en Estados Unidos Que si el primer PID de Estados Unidos Cuesta 7 millones El primer PID de Latinoamérica También coja 7 millones de dólares Este Quiero también aclarar algo Nosotros Desde que empezó El béisbol Digo yo En nuestra ciudad De la Romana Y en nuestro país Se han hecho algunas trampas Pero eso Viene siendo forzado Por ellos mismos Me acuerdo Cuando tuvimos la lucha Que era el cambio de edad Se arregló eso Muy bien Muy bien Por ellos Luego la identidad falsa Ellos trabajaron eso Muy bien Pero siempre Mayor Lee Venía trabajando En conjunto Con todos los entrenadores Entonces no sé Por qué ahora Ellos Agarraron un grupito Eso es lo que ha molestado ¿Por qué ha molestado eso? Porque En los últimos Cinco años Es verdad Que ellos registran Una suma De peloteros Firmados altas Pero aquí en la Romana Yo mismo por hoy He estado envuelto En más de seis Firmas de grandes ligas Es decir Que nosotros también Deben de tomarnos en cuenta Que son cosas Que yo no sé Hay otros entrenadores Por ahí Que son unos Gata Boyes Que han firmado Diez peloteros Unos Gata Boyes Ellos han firmado Quince peloteros Y de los quince peloteros De tres millones Dos millones No les ha llegado Una grande liga Andan por ahí Conchando Sin embargo Aquí en la Romana Nosotros hemos firmado Jugadores como Steven Moya Por doscientos cincuenta mil dólares Se subió a grande liga Hemos firmado Al Jumbo Díaz Picho grande liga Hemos firmado A Danny Richard Jugó grande liga Tenemos ahora A Christopher Gisoto Tomó Mercedes Grande liga en Japón A Jerónimo François Lo firmamos en los japoneses Está en grande liga Entonces Mayor Lino Puede hacer lo que está haciendo Todos tenemos Todos tenemos El mismo derecho Excelente Gracias Por esa aclaración Entonces Que ustedes sugieron Como solución Realmente Que vemos Muchas protestas Vemos como que Han organizado Un grupo En contra de esto Realmente Como solución En sí ¿Cuáles serían Las posibles soluciones A este problema Que ustedes Buscan O protestan Ante la mayor No No Como te digo Los directivos Se están reuniendo Para tomar una decisión Salomónica Porque ahora mismo Hay dos directivas Estaba la que existía Y la que se formó Ahora Entonces se está haciendo Un trabajo Que no nos autorizaron Hablar de ese tema Porque es algo Que se está haciendo Interno Interno Ilegal Con abogado Para luego divulgarlo Porque queremos Que las cosas salgan bien Y que todos nos beneficiemos Porque al final Somos una familia En que ellos firmaron Con la mayor Siguen siendo amigos De nosotros No son enemigos De nosotros Pero nosotros creemos Que el beneficio Tiene que ser de igualdad Para todos No para un grupito Porque todo el que está aquí Que va al play A coger sol Y firma a su pelotero Nosotros no estamos pidiendo Cuando tú duras Tres o cuatro años Con un jugador Desarrollándolo Y te lo firman Tú no puedes ir Que ir al banco A cobrar en la calle Como que tú estás pidiendo Entonces eso está mal Eso está mal Y al final Lo que sufren son los niños Porque lo que ellos Quieren evitar Es que los niños Con diez o once años Se les estén Inyectando sustancia prohibida Que lo que yo digo Como un niño Con doce años Y trece años Va a estar sacando la bola A cuatrocientos pies Exacto Va a estar poniendo un seis cuatro Y va a tener un brazo Sesenta con doce años Es algo imposible Para Giovanni Sería una posible solución Llevar el límite de firma En vez de dieciséis Diecisiete años A dieciocho No Se puede quedar igual Por lo que todo el mundo Trabaja en igualdad De condiciones Este Yo tengo una opinión Acerca de eso El julio 2 Fue algo que nosotros exigimos En el acuerdo pasado Para que nuestros muchachos Se firmen a los dieciséis años medios Porque los dieciséis años medios Tú le pones tres años Muchachos aquí de verano Y va a Estados Unidos Dice Tiene todavía diecinueve años Para veinte Si llega a grande liga Como está pasando ahora Con algunos muchachos jóvenes Como Acuña Esos muchachos están llegando A grande liga Con diecinueve y veinte años Pero que pasa MLB lo tiene por seis años Entonces cuando ese muchacho Sale de esos seis años Cuánto contrato Tú crees que le puede salir A los veintiséis años Puede agarrar dos contratos millonarios Si lo ponemos a dieciocho años No hay chance Le dan tres años aquí No hay chance Cuando viene a ver muchachos Allá arriba Lo que puede agarrar Un solo contrato Sin embargo Los gringos Tienen cosas diferentes Sí Pero realmente En el desarrollo De los jóvenes Un ejemplo Antes veíamos muchachos Que a los dieciocho Era que supuestamente Estaban listos Para firmar Ahora Un muchacho Que tiene catorce Quince años Son los que Están listos Supuestamente Para firmar ¿Qué se hace Con ese proyecto Que tiene diecisiete Dieciocho años O sea Ya se perdió Pero ahí Ahí es donde queremos llegar Se están firmando jugadores Con dieciocho años Pocos Estamos sufriendo Porque los equipos Se están abasteciendo Temprano Entonces ya hay Hasta dos peloteros Firmados de trece años De dos mil veintiuno Con un acuerdo Entonces hay peloteros Con catorce años Que también está firmado ¿Por qué? Pero eso depende De nosotros Conjunto con la Mayor Lee Si Mayor Lee Le hace la sanción A los equipos Nosotros no vamos A poder hacerlo Te hago el ejemplo Tú Tienes cinco peloteros Y no has firmado uno Y cuando te van a firmar uno Con catorce años Tú tienes otro de dieciséis Pero dice no Me gusta el de catorce Te lo voy a dar dos millones Para que tú esperes un año Tú con hambre Te están ofreciendo comida Tú no la vas a dejar Entonces Estamos sufriendo Hay muchas grandes ligas En la calle Ahora mismo Hay un jugador Que lo firmaron Los piratas De Pittsburgh Ese muchacho Con veinte años A los dieciséis años Un piche Estuvo pichando Nadie lo veía Ochenta y seis Ochenta y siete millas Dieciocho años Ochenta y nueve Ochenta y ocho millas Y no lo firmaron Él se quitó Ustedes pueden buscar El nombre de él Le dicen el Disculpenme que le diga ahora Le dicen el borracho Porque él se fue A ser peluquero Peluqueriando ahí En bocachique Y eso Y quitado de pelota A los veinte años Había un traía Con veinte y un piche Y él le dijo Yo tiro más duro Que todos esos pichas Le cago Y el cago le dijo Tú estás seguro Si yo tiro Noventa y una milla Le tiró la noventa y una milla Le dieron diez mil dólares Y hoy terminó La liga de verano Tirando ciento Tremillas Y lo invitaron A un juego De grande liga Entonces Hay muchos muchachos Bueno Con buenos brazos Pero el problema No está haciendo Males ve Está dejando que Los equipos No firman muchísimo Con catorce años Una pregunta Eloy Jiménez Es un ejemplo Grande de lo que tú dices Que MLB quiere retener Los jugadores Por más tiempo Y demás Vladimir Guerrero Jr Bueno sí Pero Eloy Jiménez Ready Matando Este año completo En ligas menores Y White Sox No los quiso subir No los subió Vladimir Guerrero Jr Cambian a Josh Donaldson Y todavía No los quiso subir Toronto El equipo se benefician De esos jugadores Pues alguien Tienen que retenerlo Por 6 años Entonces si ellos Le duran un año En ligas menores Ese año no le cuentan Entonces ellos Están usando eso Como estrategia Y al final es Como les dijo por hoy Le están haciendo daño Al bebol grandemente Porque ahora mismo Muchos muchachos De 2019 Que no lo quieren ni ver Y están ready Ready No lo quieren ni ver Y si lo quieren firmar Lo quieren dar 10 mil o 15 mil dólares Entonces tú Que estás hablando Con un muchacho 2019 De los 14 años 4 años con él Tú lo vas a firmar En 10 mil dólares Entonces el negocio No va a ser factible Para nosotros Entonces por eso Que estamos exigiendo Que se ponga Igualdad De que ya no Ninguno de los muchachos Usen sustancia prohibida Porque hay niños Se está diciendo por ahí Que lo están Dializando Es un abuso Wow Dializando para Para limpiarlo Antes de firmar Entonces es un abuso Entonces Si tú no tienes hecha Ni sospecha Yo firmo Yo firmo mi contrato Porque el que está Trabajando limpio No tiene miedo Porque hay mucha gente Que tiene miedo Porque sabe que Y más con ese papel Que ellos le firmaron Que tú Le estás dando la autoridad A la mayoría Investigar tu vida pasada Eso es peligroso Porque los gringos No trabajan así Los gringos Trabajan a largo plazo Otra cosita también No sé si ustedes sabían Que los jugadores En Estados Unidos No pueden ser investigados Hasta que no tienen Hasta que no van a tener Un contrato Y me di cuenta Estuve en Nueva York Hace unos días Y yo me di cuenta De alguna entrenadora Que también A gringos Le dan los suplementos Temprano Si Le estoy dando un dato Que Que es bien importante Entonces Nada de estar Excepto de hacer trampa La Major League Baseball Le tiene Investigadores A los peloteros Le tiene el FBI Le tiene a todo el mundo Atrás Y cuando salen Con sus días Por vida En Grandes Ligas En Grandes Ligas Que tienen un cuidado Con los jugadores Entienden Entonces eso No solamente depende De nosotros Como entrenadores A mi no me ha salido En el tiempo que yo tengo El béisbol A mi no me ha salido Un jugador Con el terreno Yo lo filmo Un poquito tarde Ahora mismo Acabamos de firmar Un pitcher Con 17 años Para 18 Por 25 mil dólares Cuando firmaron Uno con 16 De un amigo mío En San Pedro Con 900 mil dólares Tirando 86 87 Entonces el mío Tirando 90 millas Le dieron 25 Entonces No hay igualdad Si la cosa sigue así Nosotros vamos a preferir Un traje Pero oye 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 Voy a poner un ejemplo Mayor Vanes Vamos a escuchar En primer lugar Esta llamada Que nos está Haciendo contacto Adelante buenas Buenas tardes Adelante Es para pedir por favor Que cuando ustedes Terminen la entrevista Me den los resultados De la cota El béisbol de anoche Ah bueno Está bien Por favor Y escúsenme No está bien No hay problema Gracias hermano Mira Por ejemplo Si solamente hay 20 que han filmado El documento Y yo tengo un pelotero Que le interesa Por ejemplo A una de esas personas La persona me dice Mira tú te vas a quedar Con ese jugador Por equitiempo Y tú me lo vas a poner Esto y esto y esto Y en equitiempo Tú me lo vas a traer ¿Tú crees que Se va a terminar De que sigan Pullando los jugadores? Bueno Muy difícil Porque a nosotros No nos lo van a investigar Sino a ellos Entonces si el pelotero Me lo interesa Y esa persona me dice Mira tú me vas a poner Esto y esto y esto Y en equitiempo Tú me dicen Que el dominicano Dice que el que hizo La ley hizo la trampa Pero nosotros Que nos respetamos Y que nunca hemos hecho eso No lo vamos a hacer Por ahí quizá Otra gente que lo haga Porque donde hay Dinero envuelto Hay mucha gente Que no tiene Ni la moral Para hacer la cosa bien Entonces nosotros Preferimos firmarlo Por menos dinero Y hacer la cosa bien Porque al final Tú no puedes hacerle daño A un niño Tú le estás dañando Sus riñones Tú le estás dañando Sus pulmones Tú le estás dañando Su hígado Que al final Eso va a traer consecuencias Entonces de eso Nosotros no estamos cuidando Pero también te digo Mayor Bane No son los entrenadores Siempre Hay jugadores Que él ve Vamos a poner un ejemplo Nosotros dos que estamos aquí Yo tengo un jugador De 14 años No la está sacando Pero el de Mayor Bane La está sacando lejos Y él ve Oja pero por qué El de Mayor Bane Era así Y él va a decir Al de Mayor Bane ¿Qué fue lo que pasó contigo? Y él le puede dar detalles Al muchacho Aunque yo no lo haga Le dice el papá Mira pero Yo la quiero sacar así Le dice un tío Y siempre va a haber Siempre va a haber Un tercero Un tercero Que puede hacer algunas cosas Bueno Es así Y donde se está Hablando De mucho dinero Suele pasar Queremos saludar A los amigos Que nos ven A través de esta transmisión Por Facebook Live Saludar a Chamil Uviera Que le manda saludos Tanto a Mayor Bane Como a Polo Chamil también También uno de los jugadores Del patio Y también A todo el que está En sintonía Chamil salió de la mano De Polo Ah Oye Que buen muchacho Buen muchacho Exactamente Del ingeniero Uviera Saludo para el ingeniero Uviera Exactamente Oye Uviera También Con el asunto Del chequeo A los muchachos De 13 años Eso no está bien Porque aquí Eso no nos lo permite Como tú Si tú no lo haces En Estados Unidos ¿Por qué tú lo vienes aquí? Que un niño de 13 años Ellos entienden Que los de allá No están haciendo Esa práctica No hacen esa práctica Pero que no se lo permiten Tampoco Que no la hacen No se lo permiten Ellos irán Vamos a chequearlo La MLB Va a un colegio A un Lo sacan apartado Lo sacan No pueden Yo me siento a veces Indignado por mi país Porque aquí viene Todo el que quiere Y hace lo que quiere Lamentablemente Yo estuve trabajando Por 3 años En Centroamérica En El Salvador Y hay una asociación De béisbol Y una federación Y ningún extranjero Puede ir a hacer Un programa de béisbol allá Para poder hacer Un programa de béisbol allá Tiene que ir a pedir Un permiso a la federación A ser evaluado Y bastantes cosas Pero aquí Viene un cubano Y abre Viene un venezolano Y abre Viene de todos los lados Viene y hacen las cosas aquí Entonces Estamos un poquito difícil Si no tenemos reglas Y eso es lo primero Que tenemos que tratar de hacer Y Mayor Lee también Que ellos lo saben Bien Chachones Ustedes saben Lo más grande de todo esto Que el gobierno dominicano Está de brazos cruzados Porque yo me imagino Que él sabe Porque hay un sonido Con este tema ¿Qué ha hecho El comisionado de béisbol? No, todavía no se han pronunciado El tema Todo está bajo perfil Por eso sabe Que la mayoría Un poder Entonces Si el gobierno dominicano Le autorizó a Mayor Lee Entra a este país Y hacer lo que da la gana ¿Cómo se lo impide ahora? Además de ustedes Quienes se han sumado Que puedan mencionar A esta lucha Que ustedes Están haciendo Yo sé que no están solos O sea Quienes más Nos pueden mencionar Del grupo Que los acompaña No Aquí de la Romana Estamos todos Porque aquí de la Romana No ha filmado nadie Yo no sé si ya Por lo que filmó No, no No, no Que yo no Yo soy No De aquí de la Romana No hay nadie Y por ejemplo De San Pedro Solamente que yo sepa Hay como Dos personas que filmaron Pero después En el país Solamente han filmado 20 Pero también Pero también le digo El filmar no es lo malo Lo malo es que no se Que no se ha hablado claro A la masa Porque que lo que El grupo que filmó Son indios Igual que nosotros A mí ellos le dicen Los vaqueros Por más que ellos se vistan De vaqueros Son indios Porque son entrenadores Interpretes Igual que nosotros Y un abrazo Para todos ellos Yo sé que Esta entrevista Le va a llegar A mí y a Oliver Y nosotros Estamos hablando Claro Ya ustedes saben Vamos a recibir esta llamada Buenas Diego Buenas Soy Enrique Otra vez A mí no me gusta Bueno parece que Se cayó Ese llamada Entonces El mensaje final De ustedes Ya para Finalizar Con la entrevista No gracias Por invitarnos Nosotros Estamos abiertos Para seguir hablando Del tema Y nada Vamos a prestarle atención A este A nuestros legisladores Que están escuchando esto A Pedro Botello A Marily Santana Por favor Intercedan por nosotros A nuestra amiga Mónica Lorenzo Que es una mujer de béisbol Ayúden en ese tema Porque no quieren quitar el béisbol Y muchos jóvenes Si quitan el béisbol En la República Dominicana Se van a delinquir Para la calle Y muchos entrenadores Que viven de la pelota No van a tener que hacer Entonces es un tema Que hay que hablar A lo largo y tendido Que no es tan sencillo Como la gente está pensando Saludo para el doctor Bienvenido Solano Guilamo Quien está viendo La transmisión Y para Osvaldo Valentín Excelente Buenas Aló Diego Adelante Ustedes se encuentran raro Que Hay problema ahí parece Con la línea de Este Esté practicando Con la guila Nada Este Hay muchos temas Por lo cual nosotros Debemos Venir un poco Saludos a mi pueblo De la Romana Y a todo el que está En sintonía Y que se vuelva A repetir Esta entrevista Que hay muchos temas Que nosotros queremos Tocar también Si está bien Vamos a organizar Un programa para nosotros Un programa para nosotros Ahí hay Aquí esto te apago Ahí hay El búfalo El búfalo en los deportes Ahí hay Aquí esto te apago A él el martes Carlos Baez Le manda saludos a todos No pero Carlos Se frega Carlos Aprovecha Aprovecha que tú Estás de vacaciones Y entonces Será un placer Tenerlo aquí A ustedes dos Y claro que sí Se puede reiterar La invitación A este programa El placer es de nosotros Siempre y cuando Hablar de estos temas Que son tan interesantes Así que muchas gracias Vamos a la pausa Breve Le manda saludos a todos